Y no te pade Don Luis Que bellas son tus mujeres Y no te pade Don Luis Que bellas son tus mujeres De tu suelo es la trigueña Que me robo mis quereres Las bochotas que te adornan Ni tu tradición no mueren Las bochotas que te adornan Ni tu tradición no mueren Llenitas el pan de pico Y fabrica el pozaguanco Llenitas el pan de pico Y fabrica el pozaguanco Apenas se cubre el pecho Con ese huipil tan blanco Naranjera si me quieres ya No me hagas sufrir tanto Naranjera si me quieres ya No me hagas sufrir tanto Andando yo por tus montes Me encontré una chiquilluma Andando yo por tus montes Me encontré una chiquilluma Y no la pude cortar Porque andaba yo bien juma Pues probé de tu aguardiente Pa' que nadie me presuma Pues probé de tu aguardiente Pa' que nadie me presuma No te pade don Luis Te compuesto esta chilena Que la cante en tus bohemios Y la baile mi trigueña Ya me despido cantando Bajo luz de luna llena Ya me despido cantando Bajo luz de luna llena Ya me despido cantando